Strauss y Plan B traen a México, desde Bélgica, Van Gogh de Immersive Experience Aguascalientes. Clasificada entre las 12 mejores experiencias inmersivas del mundo por la CNN. Presentada en más de 30 ciudades a nivel mundial. Más de 6 millones de visitantes la han visto. La única con 1.500 metros cuadrados. En 5 salas. Vida y obra del artista. Una combinación de tecnología y arte, donde podrás conocer su historia. Datos curiosos y acercarte como nunca antes imaginaste. Enemorphis. Una sala donde sus obras toman volumen y profundidad, brindándote una sensación inolvidable. Inmersivo de 360 grados. Con más de 300 metros cuadrados y 8 metros de altura. Donde sus obras cobrarán vida sumergiéndote en el sentimiento de ellas. Realidad virtual. Realidad virtual. Un espacio donde por medio de tecnología ocular, te transportaremos a Arles. En un inigualable recorrido 360. Sketch and Post. El artista que llevas dentro podrá despertar, creando tu obra de arte y convirtiéndola en parte de esta gran exhibición. Tienda Souvenirs. Encuentra artículos pensados especialmente para ti y tu colección de arte. Al final, disfruta de algo delicioso en nuestra cafetería, mientras sigues creando en nuestra área de actividades. Sin duda alguna, la mejor exhibición de Vincent van Gogh que ha llegado a México. Te esperamos del 3 de agosto al 8 de octubre, corta temporada. Adquiere tus boletos en vangogexpo.com.mx en TicketOne. No pierdas esta gran oportunidad. Con el apoyo del Gobierno de Aguascalientes. Con el apoyo del Gobierno de Aguascalientes.